¡Señoras y señores! ¡A ver un aplauso fuerte de todos nosotros! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Diez, nueve, ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Largada! 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 ¡Le dije! ¡Largada! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mierda! Gracias. Arriba! 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 A favor, sepárense, sí. Muy a favor. Vamos, vamos, Marcos. Vamos. Muy bien. Arriba. Vamos a abrirle, pollito. Fila para la agua. Vamos. 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 Dale, poncho.